Venga, 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 y borra pasa a Robben, Robben se la pasa a Villa, 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 venga, Villa, Falcao, 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 tira, tira y me ganan por goleada porque no hay química, no hay feeling, no, no, no. Tranquilos que no me he vuelto loco todavía, ni estos jugadores han formado un equipo sin que nadie se entere, en realidad estoy jugando a FUT17 Draft Simulator, un juego que bebe directamente del videojuego FIFA 2017 donde hay un modo de juego con cartas o cromos, que no sabes lo que es el FIFA Ultimate Team, pues no te preocupes porque aquí te lo explico paso a paso, mira. Como decía, FUT es una versión del modo FIFA Ultimate Team del videojuego FIFA, solo que lo puedes disfrutar en el móvil de forma gratuita y sin tener el FIFA o una consola de última generación, en este juego puedes plantear diferentes equipos de ensueño, para ello tienes que elegir la formación del equipo, punto muy importante gracias a la red de relaciones que una a los jugadores y que es clave para el desarrollo del draft. A partir de aquí solo queda escoger los cromos de los jugadores para conformar el equipo y que aparecen de forma aleatoria, posición a posición. Pulsando sobre el botón toggle vemos las diferentes características así como las ligas y equipos en los que juegan. Esta es la parte más importante de FUT y es que tenemos que atender a la química entre los jugadores. Sus relaciones en la formación están marcadas por el color de las líneas que los unen, rojo, amarillo y verde. Una pista, si pertenecen a la misma liga, al mismo equipo o a la misma nacionalidad, esta química será mayor. Por supuesto también interesa que cada jugador tenga las estadísticas más elevadas, así el cómputo final del equipo será mayor y tendremos más posibilidades de ganar encuentros. Por supuesto el juego nos obliga a completar la plantilla con el banquillo, algo que nos permite intercambiar jugadores titulares con mayor libertad. Por último queda escoger al entrenador y ya está, a simular un drag para ver cómo de bueno es nuestro equipo. Una pantalla previa nos muestra las estadísticas logradas por nuestra habilidad de seleccionador. Solo queda pulsar Sim Draft para entrar en la competición. La liga la componen 16 equipos, cada partido se juega de forma automática, según las estadísticas de los equipos. Por desgracia solo podemos atender a la sucesión de goles y faltas que se producen en los 90 minutos. Y así ronda a ronda dentro de la liga hasta que ganemos o hasta que seamos eliminados. Lo bueno es que tras cada simulación siempre conseguimos recompensas para seguir mejorando. Estas recompensas son tres sobres de cartas. Cuanto más lejos hayamos llegado en la competición, mejores serán estas. Solo hay que pinchar sobre cada sobre para ver la colección de cartas con las que se nos ha premiado. FUT17 Draft Simulator también cuenta con la sección My Cards para repasar la colección de jugadores conseguidos. Una especie de álbum de cromos donde revisar a todos y cada uno. No todos los cromos cuentan con foto, pero todos tienen detalles y estadísticas propios. También podemos filtrarlos para encontrar los deseados cómodamente. Una vez que tenemos cromos de jugadores, lo más interesante es crear nuestro propio equipo con ellos. Para ello vamos a Squad Builder y hacemos un draft, aunque esta vez sin jugadores aleatorios. De la misma forma que antes, seleccionamos una formación y elegimos a cada jugador en su posición. Si no tenemos suficientes cromos, siempre es posible crear un equipo con otras cartas del juego. El menú que aparece en la pantalla sirve para filtrar jugadores según posición, liga, equipo, etc. Por último, podemos guardar el equipo si hemos creado unas combinaciones o una formación potente. Todo ello desde el menú. Si hemos ganado unas cuantas competiciones, nos interesa pasarnos por la sección Pack Opener. Aquí, con el dinero recaudado, podemos hacernos con nuevos sobres repletos de cromos. Son aleatorios, pero es una forma rápida de conseguir nuevos jugadores. Existen diferentes sobres con mayor o menor valor, según el nivel de jugadores que contienen. Todo depende de las monedas que hayamos recaudado. Otras opciones interesantes en FUT 17 Draft Simulator es la de los logros. Recompensas en forma de pegatinas que se desbloquean al cumplir ciertas hazañas dentro del juego. Todo un aliciente para seguir jugando. Hay de todo tipo y color. Tampoco nos olvidamos de Slot Machine, un tragaperras para conseguir cromos a cambio de tokens. Aunque más interesante aún es la sección Transfer Market. Se trata del mercado de jugadores, donde poder hacernos con cromos concretos a cambio de una buena suma, claro. En su menú se nos permite aplicar filtros para dar con jugadores clave. Por último y para los jugadores más expertos, están los Squad Building Challenges. Es decir, retos muy concretos y difíciles en esto de armar equipos. Dentro de esta sección hay multitud de pruebas que nos retan a construir un equipo para Halloween, por ejemplo, o recopilar la plantilla actual de diferentes equipos reales de todas las ligas. Eso sí, siempre y cuando hayamos conseguido sus cromos. Ahí está la dificultad. Hay que jugar mucho para conseguir todas estas cartas. O ir completando estos challenges poco a poco. Pues esto es el PUT 17 Draft Simulator. Si conoces alguna combinación más de jugadores mejores que las mías, sabes que tienes la sección de comentarios abierta aquí abajo. No olvides dejarnos un me gusta si te ha servido este vídeo. Y por supuesto, suscríbete al canal de TuExperto.com en YouTube para ver más vídeos de este tipo. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!